Día del Niño, te contamos datos importantes de esta fecha que te ayudarán en tus exámenes. El Día del Niño Boliviano fue instituido bajo la presidencia de Víctor Paz Estensoro el 11 de abril de 1955. Además, se rinde homenaje a dos pequeños héroes de la guerra del Pacífico, Genoveva Ríos y Juancito Pinto. Pero, ¿sabías el verdadero nombre de Juancito Pinto? Su nombre completo es Juan Pinto Cabrera. ¡Ahora lo sabes! Aprovechemos este día para regalar alegría a nuestros más pequeños porque todo niño merece una infancia feliz. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y YouTube como Academia Harvard. Ahí estaremos subiendo más contenidos.